Queriendo destacar y promocionar el Centro Histórico en sus distintas dinámicas, se adelanta una campaña desde la Gerencia del Centro Histórico con la que se busca apropiar y adoptar una identidad cultural que nos hace propios y orgullosos de la cartageneidad que se vive en el Corralito de Piedra. Hemos desarrollado desde la Gerencia una estrategia para esta Semana Santa que hemos titulado Vamos para el Centro. Es una forma de resaltar, de rescatar y ponerle foco a unas dinámicas positivas de esas que nos permiten sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio como cartageneros. Tenemos para el Centro Histórico una agenda cultural desarrollada por el IPCC. También tenemos una feria gastronómica, una de las más deliciosas que representa nuestra cartageneidad que es el Festival del Dulce que se realizará en la Plaza de los Coches. Un centro para todos, para disfrutar a pie, es la apuesta que desde la Gerencia del Centro Histórico se realiza ya que éste estará peatonalizado durante tres días desde las 4 de la tarde del Jueves Santo. Contará con el refuerzo de la Policía Metropolitana para velar por la protección de este patrimonio de todos. Muy importante y es que tendremos un centro peatonalizado a partir del Jueves Santo y que podemos disfrutar en familia donde le vamos a dar prioridad al peatón. Realmente queremos que nos apropiemos de este centro histórico, que seamos unos grandes anfitriones como cartageneros pero también llamamos a la corresponsabilidad a todos los visitantes, a toda la gente nacional y exterior que nos quieran visitar, que puedan disfrutar el centro con un turismo familiar de verdad y que podamos, vamos para el centro todos.